¡Hola! ¿Qué tal? ¡Súper dibujantes! Bienvenidos a El Dibujante, el mejor canal para aprender a dibujar anime, manga y dibujo realista. El día de hoy vamos a aprender a dibujar un león realista muy fácil, así que empecemos. Lo primero será alistar nuestros materiales. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar una hoja de papel, te recomiendo que sea un papel grueso como una cartulina, lápices del 2H al 6B para luces y sombras, goma de borrar, un difumino y un bolígrafo sin tinta. Así que empecemos con el boceto. El boceto va a ser muy sencillo, vas a empezar dibujando un círculo grande en el centro de tu hoja de papel y lo vamos a dividir por la mitad. Puedes usar una regla para que quede súper perfecta esta división. Luego lo vamos a dividir horizontalmente para crear cuatro partes en nuestro círculo, esto va a ser como una cruz. Te recomiendo que uses una regla y un plato para dibujar el círculo. Lo importante de este boceto es que nos quede muy bien para después añadir los detalles y que nos quede muy realista el dibujo. Ahora, en la parte inferior del círculo, más o menos a un centímetro de distancia, vamos a marcar el punto inicial de donde sería la nariz. Y la nariz simplemente es un triángulo. Si te das cuenta que el triángulo está en la parte inferior del círculo, pero sobresale un poco la puntita hacia abajo y un poco hacia arriba, como un centímetro. Esta distancia de un centímetro vamos a aprovecharla para dibujar un círculo interior. Esto nos va a ayudar a ubicar más adelante en donde nace la melena y en donde van a estar ubicados los ojos. Además, que la parte del triángulo de la nariz, la parte superior, no es totalmente recta, sino que aprovecha esta curvatura del círculo para darle un aspecto más real. Yo estoy utilizando un lápiz HB, pero te recomiendo que uses un lápiz H, ya que es muy importante que el boceto sea muy claro. Y la misma distancia del centro al borde superior de la nariz, es la misma distancia que va a ir hasta la parte de abajo del hocico. Como te das cuenta, estoy marcando líneas verticales de la punta del triángulo, es decir, de los extremos de la nariz, porque ahí va a ser el límite y ahí van a nacer los ojos. Muy bien, los ojos no son muy grandes, entre más grande los hagas, más tierno se va a ver. Y también trazamos otras dos líneas por el otro extremo de los círculos de los ojos. Esto nos va a ayudar a determinar el ancho del hocico. Como te das cuenta, hasta el momento solo hemos usado figuras geométricas básicas. La mayoría de bocetos básicamente son este tipo de figuras, y si las logras hacer con proporción, tu dibujo va a quedar muy bien hecho. Ahora para el hocico vas a trazar dos líneas diagonales hacia abajo. Si te das cuenta, muy bien. Y vamos a darle curvatura en el extremo. Para eso aprovechamos los puntos de intersección de las líneas que habíamos dibujado anteriormente, para darle esta curvatura y que sea muy natural. Y por la parte inferior de los ojos van a hacer lo que sería la forma del hocico. Muy bien. Trata de darle curva y si sientes que tu boceto está quedando un poco raro, no tengas miedo de usar tu goma de borrar o borrador, depende cómo le digan en tu país, y puedes corregir esos detalles. Como te das cuenta, esto ya está cogiendo forma de un león. Muy bien. Te recomiendo que te suscribas en este momento si te ha gustado hasta aquí el video, y regálame tu like, y prepárate porque en los comentarios me puedes decir todos los dibujos que quieras ver en este canal. Y como te das cuenta, este video es un poco largo, pero la idea es que sea muy fácil y muy bien explicado para que tú lo puedas dibujar más adelante. Ahora ya podemos darle forma a la nariz, le damos forma a las fosas nasales, y vamos a darle un poco de realismo. La idea es que no solamente sea un triángulo, sino que el triángulo es la base para que nosotros añadamos los detalles. He dejado el dibujo guía o el resultado final en el extremo izquierdo de tu pantalla para que te vayas guiando y vayas viendo poco a poco cómo puedes ir añadiendo los detalles. Además, es algo muy libre. Puedes añadir los detalles que tú quieras, puedes utilizar referencias fotográficas. Te recomiendo una aplicación que se llama Pinterest. Ahí puedes encontrar muchísima inspiración para realizar tus dibujos realistas. Además, esta misma técnica de figuras geométricas básicas la puedes utilizar para dibujar a tus mascotas, para dibujar lo que quieras, incluso personas. Es muy importante que hagas un boceto correctamente dibujado. Y no lo dibujes tan fuerte, no presiones con mucha fuerza el lápiz porque el boceto después lo vamos a borrar, lo vamos a aclarar para añadir luego los detalles, lo que sería el pelaje. Además que vamos a utilizar una técnica secreta, una técnica ancestral para dibujar esto. Ya la vas a ver. Como te das cuenta, en este momento ya podemos añadir detalles de los ojos. Obviamente no son unos círculos totalmente abiertos, sino que hay unos párpados. Los párpados los vas a dibujar como si fueran dos curvas que redondean el ojo, ya que necesitamos darle realismo al dibujo y los ojos no están completamente abiertos. Lo mismo que hagas de un lado, lo haces del otro. Es como si fuera un espejo. Y al interior del círculo principal dibujas la pupila y dos círculos pequeños que no los vamos a colorear. Son las luces. Entonces puedes dibujar las luces como quieras y de la forma que tú desees. Yo simplemente dibujé dos circulitos pequeños sobre la pupila. Voy a acercar un poco la cámara para que lo veas con mayor detalle. Y vamos a dibujar de la misma manera el ojo izquierdo. Como te explicaba, es la misma técnica. La línea que dibujamos al principio que divide el dibujo por la mitad nos sirve de referencia para que sea como un espejo. Lo que dibujes en la izquierda lo dibujas en la derecha y lo que dibujas en la derecha lo dibujas en la izquierda. Esto es lo que llamamos proporción. Y es muy importante en los dibujos, especialmente en los que querramos que sean más profesionales. Así que si dibujas estas líneas, te vas a dar cuenta que tus dibujos van a adquirir profesionalismo, van a ser cada vez más realistas. Incluso si dibujas otro tipo de técnica como anime y manga, vas a ver que la proporción va a hacer que tus dibujos se vean muy profesionales. Y todos tus amigos van a estar preguntándote cómo dibujas así. Enséñame a dibujar. Y tú y yo ya conocemos el secreto porque eres un super dibujante. ¿Y qué necesitas hacer para ser un super dibujante? Pues suscribirte a este canal, El Dibujante. Como te das cuenta, en este momento ya hemos dibujado el rostro. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dibujar en dónde van a ir los mechones de pelo de la melena. Es muy importante esto, ya que nos van a servir de guía más adelante para añadir la orientación del pelo. El pelo son líneas, sí, eso es cierto. Pero esas líneas forman mechones. Y la técnica para dibujarlo es dibujar los mechones y luego los pelos individualmente. Así que necesitamos dibujar suavemente en dónde van a ir estos mechones. Y esto te va a ayudar muchísimo más adelante. Créeme, el boceto necesita tiempo. Y una vez que tengas el boceto vas a darte cuenta que lo demás va a ser sencillo. La parte inferior de la melena va a ser como en punta. Puedes dibujar puntas ya que la gravedad hace que esos mechones caigan hacia abajo. Imagínate que no es un dibujo plano, sino que hay volumen, hay gravedad, hay luz, hay sombra. Entonces trata de plasmar esos detalles que te vas imaginando y encuentras en tu fotografía. Incluso puedes buscar videos de Animal Planet, National Geographic, para ver la vida animal salvaje y tratar cómo descubrir esos movimientos naturales. Entonces, si ves, ahora con el lápiz suavemente voy indicando más o menos cómo van a ir en el interior los pelos dentro de la melena, dentro de los mechones de la melena. Esto lo estoy haciendo con mi lápiz HB, pero como te había dicho, te recomiendo un lápiz H para dibujar tu boceto. ¿Por qué yo uso un lápiz HB? Porque me he dado cuenta que al dibujar con un lápiz más claro no se ve muy bien en la cámara y en muchos comentarios me han dicho que no se ve muy bien. Entonces la idea es que sí se pueda ver y que tú lo puedas utilizar. Así que te animo a que dibujes en este momento conmigo este gran boceto de este león. Y si te das cuenta ya está teniendo muy, muy, muy buena forma. Ya estamos cerca de utilizar la técnica, la técnica, la súper técnica para dibujar pelo realista. ¿Y quieres saber cuál es esa técnica? Es muy fácil, es una técnica que aprendí hace muchísimos años. Y quién sabe, de pronto lo inventó Leonardo da Vinci. No, Leonardo da Vinci, no Leonardo DiCaprio. Pero primero necesitamos borrar todo el lápiz porque necesitamos que nuestro boceto sea muy claro. Y para eso vamos a necesitar nuestro bolígrafo sin tinta. Te voy a explicar rápidamente esta técnica con una hoja de papel cualquiera. Vas a dibujar todos los mechones como normalmente los hacemos. Los pelitos se dibujan con un lápiz común y corriente. Es la misma técnica, pero vas a utilizar un bolígrafo sin tinta. Mira muy bien, dibujamos todos los mechones. Aquí lo estoy haciendo con lápiz para que te des cuenta. Por ejemplo, el rostro de los mechones son muy chiquitos. Y con el bolígrafo de tinta sí te das cuenta que es lo mismo, pero queda marcada la técnica. Y los mechones largos de la misma manera, pero con el bolígrafo sin tinta. Yo estoy usando un punzón que lo tomé de mi mamá y dibujas todos esos pelitos. Obviamente no los vas a ver, pero en tu papel, por eso te recomendaba que fuera una cartulina. Los vas a hundir y vas a dibujarlo. Y luego vas a tomar un lápiz y vas a sombrear sobre ello y van a aparecer mágicamente estos mechoncitos. Si te das cuenta en este momento es como magia. Es como cuando pones una moneda debajo de una hoja de papel y la coloreas y se ve la forma. Es la misma estrategia. Así que vamos a tomarnos un tiempo y vamos a empezar a dibujar todos esos pelitos. Los pelitos de la cara son pelitos muy muy chiquitos. Esto va a tomar un tiempo, te puede tomar más o menos 20 minutos, pero hazlo con paciencia. Obviamente no se ve muy bien en la cámara, pero si tomas una linterna y dependiendo del ángulo de luz, tú vas a ir viendo todos los pelitos poco a poco. Es como si los estuvieras dibujando, pero con un bolígrafo sin tinta. Y por eso te digo que esta técnica es súper súper genial para dibujar realista. Es una técnica que he estado aplicando en mis dibujos más profesionales. Y una vez ya terminado puedes dibujar los mechones blancos que van a ir en toda la melena. Al exterior de este. No necesariamente tienes que dibujar todos los cabellos, pero sí los cabellos que consideres que quieras resaltar de color blanco. Ya después con el lápiz añadiremos luces y sombras. Vamos a empezar añadiendo las partes más oscuras. Yo estoy utilizando aquí un carboncillo. Me encanta el carboncillo porque es muy muy oscuro. Puedes utilizar un lápiz de color negro de esos de la caja de colores escolares para colorear las pupilas y las partes que tengan mucha sombra. Un truco para que tus dibujos resalten más es que no tengas miedo de hacer las sombras oscuras. Pero atención. En este momento atacamos directamente los ojos, la nariz y un poquito la boca porque sé que estas zonas tienen colores muy oscuros. Muy muy oscuros. Pero lo importante y lo correcto es ir poco a poco. Es decir, sombras muy suaves con un lápiz H y luego ir oscureciéndolas con un lápiz B. Entonces, empiezas 2H o si tienes un 4H, súper bien para las partes muy muy claras y finas. Luego un lápiz B o 2B para los tonos medios. No olvides difuminar. Y luego un lápiz 6B, 8B, 10B, el que tengas, el más oscuro, para ir añadiendo sombras. ¿Qué pasa si no tienes esos materiales? Normalmente los lápices que tú compras en las papelerías son lápices 2B o HB. Estos lápices son muy buenos para los tonos neutros y si aplicas con más fuerza puedes añadir sombras oscuras. Lo que pasa es que con el lápiz a veces queda muy brillante cuando aplicas mucha fuerza. Puedes utilizar entonces un carboncillo y si no tienes, un lápiz de color negro, un lápiz pero de los colores, de la caja de colores, ¿no? El que es de color negro. Este te va a ayudar mucho para las sombras profundas. Como te das cuenta, los ojos simplemente con paciencia he ido añadiendo los detalles y ya va adquiriendo mucha personalidad este dibujo. De la misma manera voy a colorear la nariz. Las fosas nasales van a ser muy oscuras. ¿Por qué? Pues porque son agujeros y en los agujeros hay mucha sombra, es decir que no entra mucha luz. La idea es que trates de imaginarte el volumen. Esto no es un dibujo plano, esto es como un dibujo en 3D. Y si tienes en tu mente ya esta noción de tridimensionalidad, te va a ayudar muchísimo para tus dibujos. Esto es de paciencia, pero como te digo desde el principio del video. Si ya tienes tu boceto o lo demás, es cuestión de añadir detalles con mucha paciencia. Si te das cuenta que estoy utilizando un difumino para los detalles, puedes utilizar una servilleta de papel, una servilleta de tela, puedes utilizar un copito de algodón. Lo importante es que no uses los dedos porque los dedos tienen grasita o aceite y esta grasita de aceite se impregna en el papel. Y cuando se impregna grasa en el papel no va a dejar que otros materiales impregnen el papel. Es decir, si comienzas a difuminar con tus dedos, el problema es que ya no podrás colorear sobre esta zona con tu lápiz porque la grasita es impermeable. Es como si aplicaras una capa de protección y ya no puedes colorear. Ahora vamos a tomar nuestro lápiz y vamos a comenzar a sombrear. Y mágicamente van a ir apareciendo todos esos pelitos que dibujamos al principio, bueno, en la mitad del video con nuestra técnica super secreta para dibujantes realistas. Así que si ya conocías esa técnica, dímelo en los comentarios. Si es la primera vez que ves esta técnica, házmelo saber y suscríbete si es la primera vez que ves uno de estos videos. Voy a acelerar un poquito más la cámara pues para que no te aburras, pero básicamente vas a utilizar la técnica de sombreado. Pero esta técnica de sombreado de pelaje, cada vez que hagas una sombra trata de que sea en la dirección del pelaje. Ya que esto le va a dar más naturalidad a los pelos, a la melena, si te das cuenta. Y en las partes que están más ocultas son las partes que tienen sombra. Y las partes que están más descubiertas o más hacia adelante, por ejemplo, el hocico de león, el hocico sobresale. Entonces este va a ser un poco más clarito y por ejemplo la melena que está atrás, por detrás de la cabeza, va a ser un poco más oscura. Sobre todo cuando está más cerca de la cabeza porque esto le va a dar profundidad. Así que tómalo con paciencia. Como te das cuenta yo estoy utilizando en este momento un lápiz 3B para hacer una capa ligera de sombras. Tomo mi difumino, esparzo esta sombra, tomo mi borrador. No tengas miedo de utilizar tu borrador porque el borrador es muy, muy útil para añadir luces. Entonces cuando ya tengas una capa de sombra correctamente difuminada, puedes añadir iluminaciones. Y luego reforzar las sombras con un lápiz más oscuro. Ahora, mágicamente van a ir apareciendo todos los pelitos del rostro. Esto es súper, súper genial, súper divertido. Te recomiendo que lo hagas. Además que te sirve si tú tienes mucho estrés en tu vida cotidiana. Esto te va a ayudar a relajarte y vas a darte cuenta que los resultados profesionales llegan solos. No olvides añadir ciertos detalles en el hocico. Por ejemplo, estas manchitas que son características de los felinos. De estas manchitas nacen los bigotes. Entonces, por supuesto, un león tiene bigotes como un gato tiene bigotes. Pues porque el león es el primo lejano de los gatos. Así que si ya has dibujado gatos, dibujar un león no va a ser muy, muy distinto. Solo los rasgos son más grandes y podríamos decir más salvajes. Ya que los gatos son animales más domésticos. Aprovecha también para añadir sombras y detalles de pelaje que de pronto no hayas añadido o quisieras añadir ahora. Es importante que ahora tu dibujo en esta etapa comience a adquirir tu personalidad. En este momento ya vas a dejar de copiar. Porque si realmente quisieras una copia, pues simplemente imprimes la fotografía de tu león. En este momento vamos a añadir técnicas de ilustración. Vamos a añadir mucha personalidad. Utilizas tus técnicas favoritas. La idea es que tu dibujo sea único. Todo el mundo va a saber que es un león. Pero es tu león porque tiene tu personalidad. Tiene tus técnicas. Mejor dicho, este dibujo tiene que ser único e irrepetible. Así que me gustaría que compartieras este dibujo. Sígueme en Instagram y mándamelo por mensaje en Instagram. Porque yo lo estaré publicando y te estaré comentando. Todos los suscriptores me escriben. Y yo a todos los suscriptores que me escriben les respondo cómo están sus dibujos. Que podrían mejorar o que podrían hacer para que sean más profesionales. Incluso hay dibujos muy buenos. Y la idea es que tus dibujos sean mejores que los míos. Eso me encanta. Que siempre, siempre trates de superarme. La idea no es que te guíes solamente con la base y hasta ahí. Sino que con esta base, con este video. Logres desarrollar tu propia maestría en el arte, en el dibujo. Y logres superar estos dibujos. La idea es que siempre tu meta sea hacerlo mejor. No te preocupes si es la primera vez no sale. Créeme, a mí me ha tocado practicar mucho, muchísimas horas todos los días. He tomado cursos, he tomado talleres. Todos los días practico. Porque realmente quiero aprender nuevas técnicas. Y poderlas enseñar aquí en el canal. El objetivo es que aprendamos mucho de esta comunidad. La comunidad de los super dibujantes. Recuerda, si ya te suscribiste, te vas a volver en un super dibujante. Y bueno, si quieres aprender otras cosas, puedes decirle en los comentarios. La idea es que vayamos aprendiendo en este canal muchísimas técnicas. Hay algo que me encanta mucho y es la ilustración con acuarela. Entonces, si te gustaría ver dibujos con acuarela, de cualquier tipo de dibujo, me lo puedes dejar en los comentarios. Y yo, con mucho gusto, estaré subiendo los videos. La idea es que en este canal subamos videos todas las semanas. Dos videos por semana, tres videos por semana. Entonces, para que estés muy pendiente y tengas tu campanita de notificaciones activada, verifica eso. Es muy importante, porque hay muchos que están suscritos, pero me han dicho es que YouTube no me dice cuando subes un video. Entonces, tienes que activar la campanita de notificaciones. Mira ahí en tu celular o si estás viendo desde tu computadora en este momento. Aprovecha para activarla si no está activa. Y le das a que te notifiquen todas, todas, todas las noticias y todas las novedades de este canal. Así mismo, yo creo que a tu correo electrónico, cada vez que suba un video, está llegando un correo. Pero, pues, a veces esos correos son muy spam. Así que directamente con las notificaciones es más fácil. Y como te das cuenta, estoy aplicando las sombras muy, muy suavemente. Tómate tu tiempo. En este momento, ya estamos coloreando la melena. Esta parte es muy divertida y muy relajante. Así que recuerda, siempre en dirección del pelaje, el sombreado. Porque si lo dibujas de manera perpendicular, pues tu dibujo va a quedar como muy chistoso. Y va a perder ese carácter realista que estamos buscando. Realista, no hiperrealista. Porque para dibujar hiperrealismo necesitamos muchísimo tiempo, muchísima paciencia. Y realmente, la idea no es que sea tan hiperrealista. Obviamente a mí me encantan esos dibujos hiperrealistas. Pero, como te digo, el arte tiene que ser una expresión de algo y no una fotocopia de una fotografía. Así que siempre tenlo en mente. Tenlo en mente para que tus dibujos adquieran muchísima personalidad y sean únicos. En la parte central superior de la melena voy a hacer unos mechones muy oscuros. Es como si la melena tuviera varios colores. Entonces, te recomiendo que busques fotografías a blanco y negro para dibujarlo. Pero también con colores, si deseas utilizar otras técnicas, puedes utilizar lápices de colores. La técnica no cambia mucho, solo que como son lápices con base en cera, el mezclar los colores a veces toca usar un disolvente. Y este disolvente es en base a aceite. Entonces, para disolver aceite, como el del óleo. De hecho, el disolvente del óleo, como la trementina, es súper bueno para mezclar lápices de colores. Pero pues, obviamente, no todos tenemos esos materiales a la mano. Así que, no te preocupes. Busca técnicas en internet para mezclar colores, lápices de colores. Yo algunas las he subido al canal y pienso hacer un video de cómo utilizar lápices de colores para dibujar realista. Claro que toma un poco de tiempo porque hay muchas técnicas y muchas cosas por aprender en este canal. Ahora que ya hemos terminado nuestro león prácticamente. Vamos a añadir las sombras oscuras que te había comentado. Puedes utilizar, por ejemplo, un carboncillo. El problema es que el carboncillo y el grafito no se llevan muy bien. Entonces, si ya hay una capa de grafito, de pronto la de carboncillo no pega súper fácil. Entonces, vas a bregar, vas a tener como inconvenientes. Pero si usas un lápiz de color de madera, de color negro, puedes añadir estas sombras fáciles. Esto añádelo al final y con toda la libertad que quieras, siempre y cuando sean en las sombras, por supuesto. Y esto va a ayudar a que tu dibujo sobresalgue y no quede muy, muy plano. Sino que va a quedar muy profesional y le va a dar un impacto, impacto a tu ilustración, a tu dibujo. Así que esta última etapa es importante. Recuerda difuminar y con el borrador añadir estas luces. Y nunca olvides que lo más importante en este momento es que le des clic al botón de suscríbete que está en tu pantalla. Y luego de haberte suscrito, puedes mirar el siguiente video sugerido en este momento para que sigas aprendiendo otros dibujos. Espero que te haya gustado mucho este video tutorial de El Dibujante. Deja tus comentarios y espero verte en el próximo video. Chao, chao.